Finalmente se constituyó la asociación que reunirá a los familiares y pacientes de diálisis de Melipilla. La actividad se llevó a cabo en el gimnasio interior del municipio melipillano, hasta donde llegó un centenar de personas para ser parte de esta iniciativa. Miguel González, quien resultó elegido presidente, señaló que el principal problema es la falta de especialistas. El problema de los pacientes de diálisis ha crecido mucho en la ciudad. Ahora tenemos dos centros de diálisis que es Melipilla, Diálisis Horizonte y Diálisis Mendoza. Y en total suman más de 100 pacientes, contando a los familiares, que siempre los familiares están con su paciente, con su familiar, que está en problema. Hacemos fácilmente más de 200 personas que tienen un problema y generalmente ese problema podemos abarcarlo en tres aspectos. Uno, la falta de especialistas acá en Melipilla. No hay nefrólogo que atienda directamente a los pacientes de enfermedad, no solo de diálisis, sino todos los que tengan una enfermedad renal, no hay nefrólogo acá en el hospital de Melipilla. Otro asunto es que los remedios que a veces se les entrega por parte de FONASA, tienen que ir a retirarlos a San Juan de Dios, donde tienen que controlarse porque el especialista está en Santiago. Y lo otro, la movilización. Hay pacientes que realmente no salen, si lo digo yo por experiencia, no salen muy bien de la diálisis y no pueden ir a tomar locomoción. Necesitamos una locomoción, un furgón, lo que sea, pero que los vaya a buscar a la diálisis y los va a dejar a sus casas. Eso es súper importante. Yo les dije a los pacientes, a lo mejor no va a ser una movilización para todos, pero sí tenemos que ser solidarios y es para los que más lo necesiten. O por problemas de salud o por lucas. Así que estamos muy contentos de habernos organizado. Muchos de los pacientes que se dializan no pudieron asistir, pero serán contactados para que también se unan a esta iniciativa. Mira, ahora se inscribieron más de 40 personas para empezar. Como les digo, muchos pacientes por su estado de salud no pudieron venir hoy, pero van a empezar a mandar a un familiar que los apoya siempre y los acompaña para que ellos los representen. Hay muchos pacientes, la directiva está encabezada de cinco miembros, cuatro son pacientes. Todos estamos muy contentos, pero también contamos con el apoyo de los familiares que se la han jugado siempre por su familiar enfermo y ahora se las quieren jugar por la agrupación que estamos llevando a cabo. Quiero agradecer a todas las autoridades que nos han apoyado. Y bueno, la primera reunión que queremos hacer, queremos hacer la cole en el calde, la gobernadora, toda la autoridad, el director del hospital, todas las autoridades que nos pueden ayudar a conseguir las metas que nos hemos propuesto. A esta reunión también llegaron pacientes provenientes de las comunas de Alhue y San Pedro. Sí, lo que pasa es que por la distancia la diálisis de Melipilla, la de El S. Horizonte y Mendoza, abarcan como cobertura a gente que es de las comunas aledañas a la comuna de Melipilla, San Pedro, Alhue, María Pinto, etc. Por lo tanto, es muy importante que aquí podamos tener una buena organización, una muy buena atención para los pacientes, porque como les digo, no es solo para los pacientes de Melipilla, sino que esto abarca mucho más a toda la provincia. Esta organización no va a ver solamente pacientes y familiares que vivan en Melipilla, sino que en los alrededores de la ciudad y también en las comunas aledañas.